Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí estoy en un nuevo vídeo, tío, me habéis hecho hacer la intro larga Bueno, que vamos a hablar hoy del tag regalar, quemar, comprar Si no sabéis lo que hayáis, tenéis por aquí un vídeo de lista de reproducción Estoy con mi hermano Pablo Gambiez, estoy con mi novia la Obrownie 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 Y hola Hola a todos chicos, ya suscribíos a mi canal Eso es, tenéis... Ya está haciendo expandes el minuto 1 Feliz año Tenéis las redes... Que aprovechar la intro Tenéis las redes sociales en la descripción y así sin más, que ya se hace muy largo, empezamos Empieza la hora Tercera PSG 2021 Pues casi coincidimos Segunda Roma 2021 Wolves, primera equipación 2021 Qué casualidad Vale, ya está clarísimo, clarísimo chavales Bueno, clarísimo las camisetas Vale, clarísimo me compro la de PSG, madre mía, o sea, la más bonita de todas, por favor Está chula, está chula Y ahora entre estas... Ahora entre estas dos camisetas que no me gustan nada Porque me las siento que a mí no me gustan La de la Roma no te gusta, tío Venga, va Pero si antes me has dicho que esta estaba guapa Sí, pero en plan, yo no me la pondría, ¿sabes? Te lo he dicho por decir No, yo no me la pondría porque a mí no me gusta como me queda naranja Bueno, regalaría a Juan la de la Roma Y entonces quemaría delante de Pablo esta que lleva pasta Sí, pues toma, qué mala ¡Carrería! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! Atrévete Que María la del City ¿Para mí, cuáles son las camisetas? Vale, sí Segunda camiseta City 2011-2012 Tercera camiseta Inter de Milán 2018-2019 Y la otra es la segunda camiseta del PSG 2020-2021 Las tres me gustan, pero hay que mojarse Quemaría la del City ¿Vale? Es que es horrible No es horrible, pero... No le he pegado al City nada No, no le pega El rojo no le queda bien Luego me compraría la del Inter Creo que es la más bonita Además con la ciudad de Milán El Inter me flipa Y luego regalaría la del PSG Que es blanquita Que también está muy tocha Es el mismo template que la primera Para Pablo, mismamente Que también me parece preciosa Pero tú no Nunca me regalan a de nada Con Ney Te dejo que te pongas la del Inter Tenéis que ver la lista de reproducción Para ver si me regalan algo Porque ya veréis que no Flamengo 19-20 Argentina Mundial 1978 Y la del Español la primera de 2020-2021 Difícil decisión Quemaría la de Argentina ¡No! Es que es muy básica Es muy básica Todo el vídeo lleno de dislikes Familia Cancelado en Argentina Familia No se come hoy Nos retiramos de YouTube Hoy no se cena ¡No vamos! Hoy no se cena Ven, vamos a un buen Me compraría la del Español Ya que me gusta mucho Raúl de Tomás Y de hecho Manco Perú una camiseta Estaba bien chula Igual ya tiene la review por el canal Si no pues será dentro de poco Y regalaría la de Flamengo Que está bastante guapa A cuando os sigo Pucho, bueno Que van a acabar las camisas de Salva Pero para hacer reviews ¿Te agrada de ser a Laura? Venga, que Laura nunca tiene ninguna Pero Laura no sé ni qué equipos de Flamengo ¿De dónde es Flamengo? Que lo dejan en el vídeo ¿Eh? Que lo dejan en el vídeo Adicto de Velocity Que lo dejan en el vídeo Es el idioma que se habla, ¿no? Que lo pongan en los comentarios Aquí le toca a Laura, venga Manchester City Manchester City Manchester City Manchester City 2020-2021 Bueno, he puesto que es negra Pero vamos La Visitante Cadiz Visitante también 2021 Y Leipzig 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 Primera equipación 2021 Podría haber puesto esta Pues no la he puesto Vale, a ver chicos Creo que lo tengo claro Me compro La de Manchester City Manchester City 2020-2021 Bien Gánamos los likes de los argentinos Ahora bueno Vamos a entrar Regalo la del Cádiz ¿Pueno es a quién? Pues a la latino Seguro que a ti, ¿no? A Fran Que Fran es del Cádiz Venga, pues a Fran Y que mo... Que mo la del Leipzig Bueno, en Alemania No tenemos suscriptores Así que me vale Me vale Esa escena Se vuelve a hacer Pero Angeliño juega en el Leipzig Está jugando bien Pero Cádiz es español Y Agüero Otamendi Y todo ese rollo No sirve Otamendi Pasando la gorra Otamendi Que jugar es Benfica Otamendi juega en Benfica Sí ¿Se da el Benfica Otamendi? Madre mía Voy desactualizado Gambas acá 17-18 Nigeria 2021-2021 Local Y la otra Es la tercera La del Leipzig 2020-2021 Yo creo que María La de Gambo a Saka Pese a que a mí me gusta Pero creo que con madería Esa Es que la policía Para las hoy Regalaría la del Leipzig A Laura Que está guay La azulita Y me compraría la de Nigeria Pero la blanca La blanca La verde Sí Está guay Inesperado para mí No lo esperaba Sí, sí, sí Corea 2021 Esa Ya la metimos también No La del Tigre No, no es esa Es una roja Sí Voy a dejar de discutir Venga Bayer, tercera equipación Inter 2019-2020 Qué manera la de Corea Porque no me gusta nada Sí, es bastante fea ¿Qué Corea es? ¿Corea del Sur? Corea del Sur Vale, pues Bueno, son ¿Te quemo? Como si fuese del norte Si es que hay lleno de suscriptores No pasa nada Regalaría la del Inter de Milán Vale No sé a quién A mí Que no la tengo además A Laura A mí Toma a mí ¿Con qué nombre? El Inter Con Mauri Cardi Con el que está detrás de esta camiseta Dejadlo atrás en los comentarios O sea, bajo los comentarios Creo que es argentino Con Bastoni Bastoni mola, eh 95 Y me compraría la del Bayern de Múnich Aunque no me gusta mucho el Bayern Pero la camiseta me mola Ya sabéis que me gusta mucho el rojo Y me la compraría Lewandowski Perfectamente Pues está bien Pues bueno Si se han llegado hasta aquí Que se dejen un like También que me... 80 likes Otra vez 85 También que vean el vídeo Que será el episodio anterior Que le sigáis en las redes sociales a ellos Que lo tengo en la descripción Eso es A mí en mi Instagram Y nada Gracias por estar ahí Respondid a la pregunta Mañana nos vemos en un nuevo vídeo Me quito el sombrero Adiós Adiós